El patrullero es valiente, el patrullero es fuerte El criminal trata de escapar, oh no, oh no El criminal se quiere ocultar, oh no, oh no El criminal trata de escapar, el criminal se quiere ocultar ¿Quién lo salvará? ¡Sí! El patrullero, el patrullero es valiente, el patrullero es fuerte Malos, ya verán, el patrullero los atrapará Un atasco veo aquí y allá, oh no, oh no Un atasco no podrás pasar, oh no, oh no Un atasco veo aquí y allá, un atasco no podrás pasar ¿Quién nos ayudará? ¡Oh! El patrullero El patrullero es valiente, el patrullero es genial Si algo sale mal, si algo sale mal, el patrullero nos ayudará El niño perdió a su mamá, oh no, oh no El niño está llorando sin parar, oh no, oh no El niño perdió a su mamá, el niño está llorando sin parar No sabe qué hacer, wow, el patrullero El patrullero es genial, el patrullero es bueno Siempre está y siempre nos ayudará Patrullero No! No! No!